Hola, muy buenas a todos, soy Alex, el experto en sonido de Zococity.es. Yo os traigo este impresionante combo de topping, el E70 Velvet y el E70. En concreto, este E70 Velvet y el E70 de la marca topping vienen a ser lo que es la gama media, en lo que a DAC y amplificador se refieren respectivamente. Básicamente va a ser un combo de precio bastante contenido, pero sin renunciar a nada. Con el E70 vamos a tener uno de los DACs más punteros en calidad de sonido y el E70 va a ser un amplificador que nos va a poder amplificar cualquier auricular que le pongamos, incluso el Susbara de Ifiman, con el que me veis ahora mismo. Así que por poco dinero vamos a obtener una calidad de sonido extraordinaria y una amplificación para mover cualquier tipo de auricular. Aquí como veis ya tendríamos presentado lo que es el frontal de este E70 Velvet y el E70. Como veis vamos a poder controlar el volumen desde ambos potes. Tendremos también un mando a distancia para controlar también el volumen, entradas y salidas. Será un mando muy similar a lo que ya os mostré en el D90 Discrete, muy similar a este. Pero también si tenemos el dispositivo cerca vamos a poder operar las funciones desde el pote de volumen y el botón de encendido y apagado. Simplemente presionando en él como veis aquí ya estaría lo que es seleccionando la salida de este DAC, tanto RCA como XLR o se pueden dejar también las dos como veis activadas y simplemente con el botón de encendido y apagado dándole pulsaciones cortas podría ir haciendo un ciclo sobre las entradas, ¿vale? La óptica, coaxial, Bluetooth y USB. Como veis también nos marca la tasa en kiloherzios, lo que estamos reproduciendo. También nos marcará si lo metamos por Bluetooth el códec que está utilizando, ya sea PTX, LDAQ, etc. Y en el caso del amplificador también simplemente operando con el pote vamos a poder, como veis, seleccionar entre la función PRE para sacar la salida por los XLR o RCA traseros y usar el pote de volumen para controlar el volumen. También podemos seleccionar la función HPA, como ya estáis viendo, que será la amplificación para auriculares, que nos habilitará, como veis, las tres salidas XLR 4,4 y 3,5 y 6,3, perdón. Y también con el botón de selección lo que seleccionaremos será la entrada trasera, que ya pueden ser RCA y XLR, como ya estáis viendo. Así que simplemente si tenemos los dispositivos cerca podremos operar todo desde el botón de encendido y apagado y desde el pote y si lo tenemos más lejos, ya estemos sentados en un sofá, estemos un poquito más lejos del equipo de audio, lo podremos seleccionar todo perfectamente desde el mando que viene incorporado en ambos modelos. Aquí, como veis, tendríamos ya presentadas las partes traseras, tanto del S70 Velvet como del L70. En concreto, en esta zona tendremos las salidas del L70. En concreto tendremos XLR balanceada, también tendremos RCA. En esta zona, como ya estáis viendo, tendremos todas las entradas digitales que serán coaxial, óptica, USB tipo B y también la antena para el Bluetooth. Tendremos también el trigger en ambos dispositivos, tendremos trigger de entrada y de salida. Esto servirá para interconectar, por ejemplo, el trigger de salida del L70 al de entrada del L70 y hacer que cuando se encienda el L70 se encienda también el amplificador automáticamente, pero también lo podremos sincronizar con pantallas de cine para cuando se encienda o baje la pantalla, con AVRs, por ejemplo, para que se enciendan ambos dispositivos también. En general, interactuar con dispositivos que tengan entrada de trigger. Tendremos también aquí la entrada de alimentación, sus respectivos interruptores de encendido y apagado, como ya estáis viendo, y también tendremos el switch, sobre todo para seleccionar lo que es la toma de tierra. Si queremos que actúe la toma de tierra del L70 la dejaremos en ground, si no lo dejaremos en lift, como ya estáis viendo. Y en lo que respecta a las entradas y salidas del amplificador del L70, tendremos estas entradas que nos habilitarán para usar tanto 6,35 en su parte central, como si veis en el exterior del círculo tendremos 3 pines por si queremos usar XLR para la entrada, tendremos también la entrada RCA, tendremos también evidentemente la salida RCA, y también las salidas en XLR balanceado, sobre todo por si queremos llevar la señal a un amplificador que sea de más potencia, o incluso una OVR, así más un tema de estacionario, una mesa de mezclas profesional, tenemos todo surtido, como veis, de entradas y salidas, tanto en el DAC como en el amplificador, para emparejar nuestros dispositivos favoritos, y también para poder emparejaros entre ellos, ya que forman un combo para mí excelente y capaz de mover cualquier auricular que le conectemos. En el interior de este 70a Velvet de la marca Topping, vamos a contar con el chip DAC de AKM, el 4499X, que es el tope de gama de la marca, y nos va a ofrecer un sonido más cálido que el tope de gama de Sabre, que sería el 9038, presente en otros DACs, es un sonido un poquito más musical, con un poquito más de relajación en agudo, y un poco más de pegada en grave, así que obtendremos un sonido, como os comento, muy musical, muy cálido y muy disfrutable para cualquier tipo de auricular. En cuanto a formatos, este E70 Velvet nos va a poder reproducir hasta una tasa de 32 bits y 768 kHz, cualquier formato, exceptuando MQA, y podremos obtener hasta una calidad de sonido de DSD 512. Además de sus entradas digitales y analógicas, vamos a contar también con recepción de audio en Bluetooth, básicamente va a contar con prácticamente todos los códecs de alta resolución, empezando desde el SBC, que sería el más bajo, también tendremos AAC, compatible con Apple, y también dispondremos de aptX, aptX HD, aptX Low Latency, e incluso LDAC, para transmitir nuestra música de alta resolución desde nuestro móvil o desde nuestro PC. En lo que se refiere a la sección de amplificación, contamos, como veis en la parte baja, con el topping L70, en concreto, no os engañes por su tamaño, porque este amplificador es capaz de mover cualquier auricular del mercado, va a ofrecer hasta 7500 milivatios por salida balanceada, ya sea la XLR o la de 4,4 milímetros Pentacorn, y en general esto nos va a poder mover cualquier auricular, como os comento. En concreto, nosotros lo hemos probado con los USVARA, que son los más difíciles de mover, sobre todo porque tienen una sensibilidad muy baja, y básicamente en ganancia alta, a mitad de pote ya se mueven con una autoridad y una rotundidad excelente, incluso ya nos haríamos daño si subiésemos un poquito ya de esta zona del pote, con lo cual ya sean auriculares dinámicos, altas impedancias, planar magnéticos, muy duros de mover, lo va a mover con una absolvencia impresionante, y vamos a poder disfrutar de todo detalle con nuestros auriculares favoritos. Todos estos días he estado probando este combo de E70 Velvet con el E70, en concreto con los IA600 de Sennheiser para auriculares INEAR, para auriculares o regeros he seleccionado, como veis, los USVARA, que son los más difíciles de mover, y en concreto con los dos se ha comportado de una manera excelente, los INEAR en ganancia baja se mueven perfectamente, prácticamente no hay que llevar el pote ni a la mitad, no tiene ningún tipo de ruido eléctrico de fondo, aún con líneas muy sensibles, no se nota nada, tiene un fondo, como se suele decir, muy negro, y al final nos saca toda la calidad de audio con ellos, con los USVARA en ganancia alta, no he podido pasarlos prácticamente de mitad del pote, al tener 7500 milivatios de potencia los mueve perfectamente, y como veis es un combo que yo llamaría salvavidas, es decir, es conectarlo y te puedes olvidar del auricular que compres, te mueve cualquier auricular a la perfección, y los vas a poder disfrutar con la máxima definición, y horas y horas con un audio para mí de excelente. Pues nada, hasta aquí el vídeo de hoy, ya sabéis que si tenéis cualquier duda o consulta, podéis contratarnos en el teléfono a la atención al cliente, y yo mismo me encargaré de atenderos. Un saludo y hasta el próximo vídeo.